Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lilibeth Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Para mí es un placer estar contigo el día de hoy y compartir tu información que sé que te será de mucha utilidad. Sin duda alguna, en los últimos tiempos creo que hemos hablado más que nunca de la importancia que tiene nuestro sistema inmunológico. La realidad es que entendemos que el sistema inmunológico es ese ejército que nos protege, que nos cuida, que nos defiende de todos aquellos agresores del exterior. La realidad es que, sin duda, nuestro sistema inmunológico ha sufrido bastantes, bastantes agresiones. Todos los días lo hace. Las toxinas, la contaminación, el estilo de vida, el estrés, la falta de descanso, el poco ejercicio y la mala alimentación son factores gravísimos que han ido afectando y mermando la calidad del sistema inmunológico. Sin embargo, se trabaja por varias vías. Tenemos algo que actualmente se ha mencionado muchísimo, que son los famosísimos anticuerpos. Son un tipo de proteínas específicas que te ayudan a mantener una defensa temporal por algún agente en específico, pero resulta que para que estos anticuerpos puedan formarse necesitas haber pasado previamente por una infección y entonces generar un archivo de defensa en contra de ese microorganismo en específico. Pero también tenemos la fabulosa inmunidad innata, la que nos ha protegido desde el día uno de nuestra vida, desde el día uno que estamos en esta tierra y nos ha permitido mantenernos vivos. Esta inmunidad innata son un conjunto de células, son un conjunto de tejidos, de sustancias, células, por ejemplo, como las células neutrófilos, los macrófagos, las células killer, que son súper importantes para nuestra defensa, así como muchas sustancias que nuestro cuerpo produce para protegernos. Sin embargo, cada día se ha descubierto más sobre el sistema inmunológico y parte de lo más importante que se ha descubierto es que tenemos la oportunidad de enseñarlo, tenemos la oportunidad, digamos, de entrenarlo para que podamos hacer que este sistema inmunológico se vuelva mucho más eficiente. De alguna manera se ha descubierto que el uso de distintos alimentos y suplementos son capaces de ayudar a que nuestro sistema inmunológico tenga una mejor respuesta, tenga una mejor actividad en contra justamente de ese microorganismo que te puede causar daño y pueda defenderte muchísimo mejor. Y es por eso que te quiero platicar de nuestra gran ciencia. Manatec es una compañía sólida con más de 26 años de experiencia, sobre todo haciendo y creando formulaciones exclusivas, probadas científicamente, pero sobre todo garantizando la seguridad para nuestros consumidores. Y es por eso que te quiero platicar de este grandioso producto que se llama iStar. iStar es un producto diseñado con un complejo nutricional, varios ingredientes que te voy a platicar, que está diseñado para mejorar tu sistema inmunológico. Sin duda hoy estamos buscando alternativas mucho menos agresivas y sobre todo que realmente nos puedan dar un beneficio. Y aquí lo tenemos presente. iStar es un activo con varios componentes como el calostro bovino. El calostro es este primer suero que sale previo a toda la leche materna de cualquier mamífero, que le da un aporte maravilloso en el sistema inmunológico a las crías, dándole esta actividad maravillosa en el sistema de defensa, creando la primer defensa de este nuevo ser cuando se enfrenta al mundo en la actualidad, o al mundo real, fuera de mamit. Este ingrediente que contenemos en iStar es un producto de primera calidad, se llama calostro premium. Y esto es debido a que nosotros hemos garantizado, incluso con certificaciones, que los animales de donde se extrae este calostro jamás han sido sometidos a maltrato, no están bajo sustancias químicas u hormonas que puedan perjudicar su salud, y por lo tanto la del consumidor. Y es por esto que hemos traído un compuesto con una cantidad maravillosa de componentes adicionales a este calostro, como son los betaglucanos, que son un tipo de polisacáridos necesarios para hacer que tu sistema de defensa se mantenga alerta. Se le han atribuido muchísimos beneficios a los betaglucanos, pero entre ellos su principal activo es ayudarnos a mantener el sistema de defensa en alerta, activado, pero sobre todo siempre receptivo para poderte defender de aquel microorganismo que te pueda generar algún daño. Así también hemos incluido en este producto la lactoferrina, que es una maravillosa proteína encargada de oxigenar mejor tu sangre. Incluye la pectina cítrica, que es justamente el conservante natural, para que además de mejorar el sistema de defensa, nos ayude también a mantener un producto de buena calidad, manteniéndolo saludable, pero sobre todo sin químicos de por medio que te pueda afectar. Y hoy por hoy esta formulación tiene unos componentes maravillosos adicionales que se llama, uno es la valla de Sauco. La valla de Sauco se ha conocido sus beneficios y funciones inmunológicos ancestralmente hace miles de años. Los beneficios que tiene para regular algunas células inmunológicas, como aquellas que producen la fiebre, para regular funciones incluso cardiovasculares también, pero su principal efecto es modular tu sistema de defensa. Y creo que acabo de decir una palabra clave, modular. ¿Qué significa eso? Un sistema inmunológico va a reaccionar ante aquellos agresores, y a veces no reacciona muy bien, a veces reacciona fuerte. Vamos a buscar que con estos componentes podamos modular la acción del sistema inmunológico, es decir, que tenga una respuesta efectiva, pero que no genere daños en tu cuerpo. Y esto es una característica muy importante de este producto. Y también contiene el fruto del camucamu, un fruto tropical conocido por sus grandes beneficios en el aporte de la vitamina C. Se considera que el camucamu es uno de los frutos con mayor concentración de vitamina C de todos los alimentos de la tierra, incluso muy por encima de las naranjas, de los limones, de las guayabas, incluso se puede considerar un poco más arriba de la cereza cerola, que es uno de los alimentos con mayor concentración de vitamina C. Esto nos va a permitir, por supuesto, además de incrementar nuestro sistema inmune, mantenerlo mucho más óptimo, nutrirlo, porque eso es lo que buscamos, nutrir el sistema inmunológico, nos va a ayudar también incluso a mantener una buena producción de colágeno en el cuerpo, porque finalmente la vitamina C interviene de forma intensa para la producción de esta proteína. Así es que en realidad tenemos un complejo nutricional muy completo, el cual tiene una serie de estudios y certificaciones que han probado la eficacia en el sistema de defensa, que hoy por hoy es la clave del bienestar. Mantén tu sistema inmunológico activo y te prometo que tu cuerpo lo va a agradecer infinitamente. La presentación son tabletas masticables, sumamente fácil, son masticables, deliciosas. Tú las abres, abres tu frasco, los pones en tu boca, las masticas. Dos al día por lo menos serán muy, muy efectivas para tu sistema de defensa, pero si tú quieres aún así potenciarlo, puedes incrementar la cantidad. Es muy importante que recuerdes que es para uso de toda la familia. Al ser tabletitas masticables, en el caso de los niños solamente hay que partirlas para que ellos las puedan consumir y la realidad es que tu familia lo va a agradecer. Cuida tu sistema inmunológico. Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Para mí es un placer saludarte y si quieres saber cómo adquirir el producto, acércate a la persona que te compartió el video, que te compartió el link y que te ha dado información. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!